hola soy daragosi y el vídeo de hoy os traigo un tutorial de un tocado que pondré a la venta una vez publicado este vídeo estos son los materiales que utilicé para hacer este tocado una corona un collar de perlas una tira de perlas y tul flores y una diadema con la ayuda de la silicona caliente pegué la tira de perlas y tul a la base de la corona y ésta irá pegada con la ayuda también de la silicona a la diadema una vez pegada la corona corte el cabo de algunas rosas para rellenar su interior y también pegué algunas alrededor ahora corte un trozo del collar de perlas para hacer un lazo lo pegué en un lateral de la corona y le pegué una flor encima y así quedó el tocado espero que os haya gustado y recordad que todos mis artículos a la venta están en mi página de facebook instagram wallapop y vinte nos vemos en el próximo vídeo chaito bye chau chau